Bien, enseguida les presentamos al doctor Johannes Sanmiguel, ex juez de la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Él nos trae esta tarde el tema Arbitraje y Derecho de Competencia, Actualidad y Perspectiva. Bien, tengan buenas tardes. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. A petición, lógicamente, de los organizadores del evento, intentaré hacer lo más breve posible para ustedes, pero bueno, eso no obsta, que extienda mi agradecimiento a los organizadores del evento, al superintendente Pedro Páez, al intendente general doctor Ortega, al intendente de la Sona 8, doctor Juan Carlos Ácome, en lo particular a David Segovia, a los demás organizadores de este evento, Andrea Calles, los demás organizadores de este evento, de igual forma a la Universidad Metropolitana, claustro al cual pertenezco, como docente universitario, y un saludo a los estudiantes, no solamente de la Universidad Metropolitana que nos acompañan a través de las aulas virtuales, sino al resto de las universidades que nos acompañan desde las aulas virtuales en cada una de las salas alternas y los que están aquí presentes. En esta ocasión tengo oportunidad de conversar con ustedes, traer a disposición de ustedes la confluencia de dos temas, de dos ámbitos muy distintos y sin embargo que están teniendo estrecho vínculo muy recientemente, que es el ámbito del arbitraje y el derecho de competencia en América Latina. Ustedes tuvieron oportunidad de, yo les prometo, voy a intentar ser lo más breve posible y lo más ameno, sabemos que estamos en, después del almuerzo, la digestión postpandrial es muy fuerte, obviamente hay un riesgo de somnolencia, como dicen los medicamentos, no conducir si estaba a los efectos de este medicamento, yo les pido un poco de paciencia, intentaré ser un poco ameno en esta exposición. Les decía, la cuestión que les traigo a la consideración de ustedes son las confluencias entre arbitraje y derecho de competencia. Una de las presentaciones que me precedió aludía, por ejemplo, a la confluencia entre derecho de competencia y propiedad intelectual. Pareció muy interesante el hecho que se estudiara los puntos de conexión y las formas, las vías, las maneras en que confluye el derecho de competencia y su visión interdisciplinaria con otras disciplinas de la ciencia jurídica. En aquel caso, propiedad intelectual, en este caso arbitraje. En el primer caso, con la propiedad intelectual está mucho más claro. Es decir, independientemente de las cuestiones que motivan al razonamiento, que motivan al análisis, a la controversia, en el caso de la propiedad industrial, en el caso de la confluencia entre el derecho de competencia y el arbitraje, es mucho más complejo. Yo me permití, en esta ocasión, reducir la exposición, puesto que los elementos de derecho de competencia ya se han ido exponiendo en las presentaciones anteriores, no me considero en lo particular un experto en derecho de competencia, razón por la cual, en respeto a ustedes que están escuchando mi exposición, suprimí las diapositivas relativas a derecho de competencia, me voy a concentrar en el arbitraje de sus elementos y aquellos aspectos en los que pudiera confluir con derecho de competencia. De modo que los propósitos que me trazo con esta presentación, en primer lugar, delinear los caracteres del arbitraje como método para la solución de controversias, en segundo lugar, exponer las tesis en torno a la confluencia entre derecho de competencia y arbitraje, particularmente en Estados Unidos y Europa, y por último, describir el caso de la singularidad latinoamericana en esta materia. Entonces, el arbitraje, bueno, en términos generales podemos definirlo como método de solución de controversias en derecho privado, que opera por acuerdo de las partes y que la solución se aporta por un tribunal que seleccionan también las partes a través de un procedimiento previamente acordado o construido por las mismas partes. En este sentido, se definen como caracteres de arbitraje y yo creo que esto es uno de los elementos más importantes que hay que tener en cuenta, fíjense, porque toda la esencia, toda la base, todo el contenido específico del arbitraje radica precisamente en estos caracteres. A partir de aquí es que usted puede definir el resto de los elementos que les va a permitir a ustedes un análisis de la confluencia entre arbitraje y derecho de competencia, y del mismo modo entre arbitraje y cualquiera otra de las disciplinas del derecho. En primer lugar, el primero de los caracteres es el carácter de instancia única. Esto es uno de los elementos que más favorece al arbitraje, puesto que establece un coto al proceso, a los procedimientos que se puedan establecer frente a la institución arbitral, de modo que las partes tienen la certeza de que se resuelve en una única instancia, que es el tribunal nombrado por ambas. La especialización es el segundo carácter que se define, que se describe al arbitraje en relación con la jurisdicción ordinaria o los tribunales judiciales. Esto es ampliamente conocido, de hecho, uno de los caracteres que más se le atribuyen y que más favorecen al arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria. El carácter de la neutralidad. Aquí vamos a ver cómo cada uno de los tratadistas, cada uno de los autores en derecho de arbitraje, hablan de modo indistinto o haciendo las relativas distinciones entre neutralidad, imparcialidad e independencia. No creo que sea el momento de introducirnos en este tema. Esto es un tema con determinado nivel de complejidad. Es imposible agotarlo en este espacio. Lo cierto es que uno de los elementos que favorece al arbitraje es precisamente esta nota de imparcialidad, neutralidad o independencia en razón del contenido que quieran dar a cada uno de estos términos. Y esto es especialmente importante cuando estamos hablando de solución de controversias transfronterizas. Es decir, solución de controversias donde las partes pertenecen o las partes tienen origen en estados distintos, de modo que la mutua desconfianza en los foros judiciales de los respectivos estados motiva a las partes a la solución de esas controversias ante el foro arbitral, por árbitros que las partes deciden. Y esto, tenganlo presente, puesto que esto es un elemento que va a estar muy presente en el caso del arbitraje de inversiones, por razones que ustedes conocen y que más adelante podríamos comentar. Por otra parte, la ejecución... En cuarto lugar, la flexibilidad procesal y normativa. A pesar de la característica, a pesar de la más reciente tendencia a la judicialización del arbitraje, una tendencia que es relativamente reciente, que está afectando al arbitraje en sentido negativo, en sentido negativo porque se está haciendo mimesis del proceso judicial en el arbitraje a nivel internacional, y esto evidentemente redunda en la merma de una de las ventajas más importantes que siempre ha tenido el foro arbitral para la solución de controversias. Independientemente, o a pesar de la característica de la... de la... de la característica de la judicialización del arbitraje, sin duda alguna, el arbitraje sigue teniendo como uno de sus caracteres más importantes el hecho de la flexibilidad. Flexibilidad procesal. ¿Por qué? Porque las partes tienen la posibilidad, tienen la oportunidad de construir su procedimiento en el caso del arbitraje ad hoc. En el caso del arbitraje institucional, a pesar de que las partes no tengan la oportunidad de construir el procedimiento, tienen en primer lugar un margen para la determinación, por ejemplo, del calendario procesal. Tienen además de eso un margen, ¿para qué? Para la determinación de algunos aspectos que los reglamentos institucionales de procedimiento arbitral les permitan pactar. En este sentido, es una enorme ventaja que presenta el arbitraje frente al foro judicial. Pero además de eso, a pesar de que en el caso del arbitraje institucional, las partes no tengan la oportunidad de construir el procedimiento, sí tienen la oportunidad de seleccionar el mejor procedimiento que les resulte conveniente a cada una de las partes, puesto que existe una oferta, ya que estamos hablando en derechos de competencia, existe un mercado mundial de servicios de solución de controversias por vía del arbitraje. Y a ese mercado confluye un conjunto de ofertas de servicios de arbitraje de todo tipo, de modo que las partes tienen la oportunidad de poder seleccionar el mejor procedimiento. Ahora, yo me permito abrir un paréntesis en este punto y poder anotar un tema. A pesar de la existencia de un mercado mundial de servicios de arbitraje, de una industria de arbitraje a nivel mundial, este término, yo debo, a fuerte ser, a fuerte tener honestidad intelectual, debo reconocer que este término no es mío, ni con mucho. Esto es un término que ya ha sido acuñado con anterioridad y esto es un fenómeno que se viene estudiando desde hace varios años, el tema de la industria del arbitraje. Y a pesar de la existencia de enorme cantidad de ofertas de servicios arbitrales, yo puedo, podemos sostener que no existe en estos momentos oferta válida para ofrecer servicios de solución de controversias en materia de comercio internacional, en materia de inversión, que se ajuste a las necesidades muy particulares de la inversión con prioridad y orientada a un desarrollo equilibrado en los estados nacionales de la región latinoamericana. Esto es algo que pudiéramos discutir más adelante, pudiéramos conversar sobre esto más adelante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de dejar esto claro. Por otra parte, además de la flexibilidad procesal, la flexibilidad normativa. ¿A qué hacemos alusión con flexibilidad normativa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexibilidad normativa en materia de arbitraje? Bueno, hablamos de un fenómeno que se conoce como el fenómeno de planos normativos. El arbitraje, a diferencia del foro judicial, a diferencia de los tribunales, se desenvuelve o se desarrolla en una especie de planos normativos. El derecho de arbitraje no es una sola ley, sino que la determinación de las normas relevantes a un proceso arbitral depende de cómo se superponen varios planos normativos que confluyen, que convergen a regular determinada controversia o a regular la solución de determinada controversia. En primer lugar, la primera capa en esta especie o suerte de planos normativos superpuestos son los convenios internacionales en materia de arbitraje. Estamos hablando, hay varios, pero estamos hablando particularmente del convenio de Nueva York de 1958, suscrito el 10 de junio de 1958 en Nueva York, Convenio Internacional para el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Sin duda alguna, este convenio es el balón de oro en materia de arbitraje. Es de los convenios más suscritos por Naciones Unidas. Es él solo, por sí mismo, a pesar de su brevedad, el responsable de que hoy en día el mundo cuente con un sistema de ejecución transfronteriza de laudos arbitrales, que ni en sueños un sistema judicial puede gozar de esta prerrogativa. El mecanismo de ejecución transfronteriza de las resoluciones judiciales obedece básicamente o esencialmente a cartas rogatorias. A pesar de la existencia de convenios, sobre todo a nivel regional, que amparan la ejecución transfronteriza de resoluciones judiciales a través de mecanismos como este, de mecanismos expeditos, no ha tenido el nivel de popularidad, el nivel de arraigo, el nivel de aceptación en los derechos nacionales que ha tenido el convenio de Nueva York de 1958. Además de eso, tenemos el convenio de Ginebra de 1961, el convenio internacional sobre arbitraje comercial internacional y en el ámbito interamericano tenemos el convenio de Panamá de 1975 y el convenio de Montevideo del año 79. En segundo lugar, tenemos la Constitución. Este segundo plano es discutible, es decir, a mi consideración, la Constitución debe ser uno de esos planos normativos que deben ser incluidos dentro de lo que sería el derecho de arbitraje. Ahora, esto debo reconocer que no es recerte, es decir, no es cosa que esté asentada. De hecho, hay mucha controversia en torno a esto. La controversia obedece esencialmente que este tema, a pesar de que ha sido planteado con anterioridad, quien lo ha tomado con más fuerza ha sido Argentina, a partir de los procesos arbitrales, los procesos de arbitraje de inversión contra el cual ha vivido el Estado argentino, vio el nacimiento, dio a luz la conocida doctrina Rosati. Rosati fue ministro de Justicia en Argentina y sostuvo como doctrina, que después, lógicamente, se acuñó como doctrina, la tesis de que ningún laudo arbitral en materia de inversiones tiene efecto en la República Argentina, hasta tanto no haya sido sometido a un proceso de control de constitucionalidad. De modo que la ejecución de ese laudo no puede redundar en merma o menoscabo o detrimento a la necesaria ejecución de los compromisos en el orden económico y social que tiene el Estado argentino en ocasión o con motivo de la Constitución. Esto, lógicamente, es controversial. Es controversial a nivel mundial. Por eso lo dejo bien marcado entre signos de exclamación, porque no todos lo aceptan a mi consideración. Yo creo que sí que debe ser considerado como uno de esos planos normativos. En tercer lugar, de modo indiscutible, lo que se conoce como Lex Arbitri o Curial Law, en derecho anglosajón, que sería el conjunto normativo conformado por la ley arbitral, la ley procesal y las normas de conflicto de leyes. Normalmente, en los currículos sobre arbitraje, en los textos académicos, no estamos hablando de los textos de investigación, sino, esencialmente, los textos académicos, los docentes. Uno no siempre percibe o es capaz de determinar cuándo el autor habla del ex arbitri, a qué hace referencia. No estamos haciendo referencia únicamente a la ley de arbitraje de un país. Estamos haciendo referencia a las normas que regulan en concreto la institución del arbitraje. Entonces, estamos hablando de la ley de arbitraje, en particular. Estamos hablando de la ley procesal, puesto que, esencialmente, el arbitraje se desenvuelva a través de un procedimiento, de modo que muchos de los principios del proceso, muchas de las instituciones y muchos de los fenómenos jurídicos que radican en el proceso, a nivel procesal, se trasladan al arbitraje. Es como la oscilación de un péndulo. De aquí se toma hacia allá, lógicamente, porque estamos ante un mecanismo de solución de controversia. Y, por otra parte, las normas sobre conflicto de ley. Debemos recordar que el arbitraje se enmarca, también, en alguna medida, en el ámbito del derecho internacional privado. ¿Por qué razón? Porque el arbitraje se dedica, precisamente, a la solución de controversias, en la mayoría de las veces, de carácter transfronterizo. Y, en ese sentido, está la presencia de elementos extranjeros. De modo que resultan aplicables, en lo pertinente, en lo relevante, las normas sobre conflicto de leyes. En cuarto lugar, los reglamentos institucionales. Es decir, aquellas controversias que se resuelven a través del arbitraje institucionalizado, es decir, a través de centros arbitrales que ya están constituidos, y sobre los cuales ha recaído un acuerdo arbitral que pactó ese centro, o, sencillamente, ha sido a través de un acuerdo arbitral tácito, estamos hablando, entonces, en este nivel de reglamentos institucionales que disponen, sobre todo, cuestiones de procedimientos muy específicas y que, lógicamente, también forma parte de uno de estos planos normativos a los que estamos haciendo referencia. En el caso de arbitraje ad hoc, es decir, al margen del arbitraje institucional, la disposición normativa que tendría, que estaría al mismo nivel del arbitraje, de los reglamentos institucionales, sería el acta de emisión, o lo que es conocido en derecho anglosajón, como Terms of Reference. En fin, sería el documento que las partes acuerdan con el árbitro que gobernaría ese procedimiento. Y, por último, y no por ello, menos importante, es el laudo. El laudo también forma parte del plano normativo que gobierna precisamente la solución de una controversia determinada. Del mismo modo que nosotros podemos reconocer a la sentencia también como derecho aplicado a un caso concreto, el laudo también forma parte del derecho aplicado a una controversia arbitral para un caso concreto. Entonces, ya habíamos visto acá el tema de la flexibilidad procesal y normativa. Vamos ahora al tema de la ejecución transfronteriza. De todas, de todos, y yo vuelvo y repito esta idea es muy importante tenerla en cuenta porque aquí está, radica probablemente más del 60% de la ventaja en acudir a un arbitraje. Está en la capacidad que tiene el arbitraje de establecer mecanismos claros, ciertos, seguros, en la medida de lo razonable. Por supuesto, esto no es absolutamente así. Latinoamérica ha sido una región que se ha caracterizado por ser víctima de algunos tipos de arbitraje, pero en esencia el arbitraje goza del dispositivo de ejecución transfronteriza. Un dispositivo de ejecución transfronteriza que está garantizado en primer lugar por la enorme aceptación a nivel internacional del convenio de Nueva York. Yo no sé si esta máquina tiene conexión a internet. No sé si... Bueno, desafortunadamente aquí tenía un enlace. Vamos a ver, a lo mejor... Aquí tenía un enlace a un mapa, un mapa que tiene la comisión... No. Bueno, en fin, en el sitio de la UNCITRAL, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ahí está la lista de todas las convenciones que la UNCITRAL de algún modo administra o de algún modo maneja. Una de esas convenciones es la Convención de Nueva York y ahí está el mapa de los estados signatarios. Casi todos los estados en el mundo son signatarios de la Convención de Nueva York. Ahora recuerdo, a partir del mapa, que no son signatarios, creo que un estado dentro de los que fue de la antigua Unión Soviética, algunos de los estados que quedan por el Cáucaso, Corea del Norte, lógicamente, y algunos estados africanos, sobre todo de tipo islámico. El resto de los estados del mundo, el resto de las naciones del mundo, son signatarios de la Convención de Nueva York y esto garantiza el hecho de que no importa donde el laudo se haya originado, que goza de un dispositivo de ejecución relativamente expedito en cualquier otro estado. por otra parte, otra de las características que debe mencionarse del arbitraje es su carácter consensual y lo puse de último, aunque debería ser el primero. Lo puse de último porque esta es la que le da al arbitraje la naturaleza de derecho privado. Debemos recordar que el arbitraje no nace siendo lo que es hoy en día. De hecho, los primeros estudios de arbitraje desde el punto de vista técnico son los estudios que inician la naturaleza del arbitraje de carácter contractual. No de carácter procesal ni institucional, sino de carácter contractual. En este sentido, debemos recordar la tesis con la que se gradúa, la tesis de grado con la que se gradúa Luis Díez Picasso y Bullón, España, famoso y prominente civilista español. El arbitrio de tercero en negocio jurídico. Y fíjense que estamos ante una institución distinta al arbitraje porque estamos aquí en sede de derecho privado, particularmente de derecho civil patrimonial. Pero sin duda alguna ya ahí en esa institución sin duda alguna ya aquí estamos viendo los atisbos de lo que sería la posibilidad de que las partes pacten la solución arbitral de su controversia. Entonces, la popularidad del arbitraje. Aquí tenemos algunos datos del último survey, de la última investigación que hizo la Escuela de Arbitraje de la Universidad de Londres en torno en torno a la popularidad del arbitraje. Aquí ven algunas de las cifras de la popularidad del arbitraje respecto del foro judicial, sea en los sectores específicos de energía, servicio financiero y construcción que son los tres sectores que más recurren a la solución de controversias por vía del arbitraje. Aquí tienen algunos de los datos que muestran las prioridades que establecen los empresarios a nivel internacional en torno a la selección del arbitraje como método de resolución de controversia. Todo esto lo pueden ver en este survey. Si no, bueno, está en internet libre, no cuesta su descarga. Igual yo lo tengo por acá, este survey y el arbitraje en América Latina que es otra investigación muy interesante que hicieron. La arbitrabilidad, ¿a qué aludimos con arbitrabilidad? La arbitrabilidad es un concepto que aluda a los límites de la actuación arbitral. Esencialmente hay límites de carácter subjetivo y hay límites de carácter objetivo. Los de carácter subjetivo están vinculados esencialmente al ejercicio de una función pública. Es decir, al hecho de que los sujetos del arbitraje pudieran o no ser sujetos de derecho público. Y eso me permite a mí recordar el artículo 190 de la Constitución del Ecuador que en su segundo párrafo deja bien claro que en el caso de la contratación pública procederá el arbitraje en derecho previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado. Es decir, no niega el hecho de que una institución de derecho público forme parte de un proceso arbitral. Es decir, admite arbitrabilidad subjetiva para las personas de derecho público salvando, lógicamente, el cumplimiento de un requisito adicional. Por otra parte, la arbitrabilidad objetiva que es la que más nos interesa. La arbitrabilidad objetiva alude al tipo de controversia. Usualmente esto está vinculado a controversias de derecho privado, lógicamente porque son las materias sobre las cuales puede ocurrir la transacción, son las materias sobre las cuales las personas podemos disponer. Entonces, pero ocurre que recientemente se está dando un proceso conocido como extensión paulatina de la frontera de arbitrabilidad. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué aludimos cuando hablamos de extensión paulatina de la frontera de arbitrabilidad? Pues como vemos aquí, lo que está ocurriendo es que en materia de arbitraje la frontera de arbitrabilidad objetiva, es decir, la frontera que define aquellas controversias sobre las cuales puede recaer un proceso arbitral y aquellas controversias que no pueden ser resueltas por vía del arbitraje, esa frontera cada vez se va expandiendo y va invadiendo cada vez más los conflictos de derecho público. Y aquí vemos cómo en principio el arbitraje se dedicaba a controversias de carácter contractual, esencialmente y básicamente contractual, con comercio de bienes y servicios, en materia de compraventa internacional de mercadería, al amparo de la Convención de Viena de 1980, en materia de transporte, poco a poco se expandió hacia controversias de alto nivel de especialización como las que, bueno, las que habíamos hablado, del sector energético, construcción, infraestructura y gestión de proyectos finalmente llega al ámbito societario, entonces van viendo cómo va avanzando la frontera de arbitrabilidad, esto es un proceso de menos de 40 años, que incluye cada uno de estos temas de derechos societarios y por último alcanza las fronteras del derecho público incluyendo el derecho de competencia, dado el escaso dado el escaso tiempo que tengo para ustedes, tengo que pasar adelante, desafortunadamente no podré compartir con ustedes, quería compartir con ustedes en esencia que en esencia, en conclusión, se está dando una tendencia, particularmente en el caso de los Estados Unidos y en el caso europeo, de aceptación del arbitraje en derechos de competencia, esto es una tendencia que ya está consagrada en el ordenamiento comunitario europeo y particularmente en el precedente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Aquí traía algunos casos que ilustran la evolución de esta jurisprudencia, de este precedente en cada uno de los casos, los argumentos que se han manejado a favor y en contra de derechos de competencia y mi conclusión que no puedo esperar más para poder antes que me corten definitivamente y mi conclusión, en América Latina en América Latina la confluencia entre derechos de arbitraje en América Latina la confluencia entre derechos y arbitraje debe ser visto de un modo muy reticente. ¿Qué quiero decir con esto? Debe ser visto de modo casuístico, no debe ser visto en los mismos términos que es visto en Estados Unidos y en Europa. Y fíjense, les pido no malinterpretar mis palabras. Ahora, yo soy el primer entusiasta del arbitraje. Al arbitraje me he dedicado, bueno, el tiempo que llevo de docente y de investigación lo he dedicado al arbitraje. Creo que el arbitraje, como de hecho es una de las conclusiones, creo que el arbitraje es uno de los eslabones, por ejemplo, de la integración latinoamericana. Es uno de los eslabones, por ejemplo, de la final, de la definitiva solución de los problemas de arbitraje de inversiones con otro modelo de arbitraje distinto al que hoy en día América Latina está sometido. Ahora, sin duda alguna, derecho de competencia en el marco de arbitraje, esto en América Latina debe ser visto con particular sospecha. Con particular sospecha. ¿Por qué razón? América Latina, por lo general, la región latinoamericana presenta problemas económicos a nivel estructural. De modo que se requieren prioridades de desarrollo equilibrado. Estos son diferencias sustanciales con la realidad que vive Estados Unidos y la Unión Europea y por ende imponen la conservación de la vigilancia pública a través de instituciones creadas al efecto sobre las controversias en materia de en materia de derechos de competencia. De hecho, uno de los elementos uno de los elementos sobre los cuales uno de los argumentos que se manejaron en Estados Unidos y en Europa en esta controversia en torno hacia el arbitraje hacia las controversias de derechos de competencia pueden resolverse o no a través de arbitraje es el tema de la uniformidad. Si bien Estados Unidos y Europa ya pasaron esa etapa y ya abrieron el derecho de competencia a la solución por vía arbitral, yo creo que América es mi opinión personal. A mí me parece que América Latina todavía está en la situación en que requiere dotarse de la seguridad de una uniformidad, de un criterio uniforme de interpretación de las normas sobre derechos de competencia. y en ese sentido, ese interés nacional en interpretar de modo uniforme el derecho de competencia exige, impone determinado rol al arbitraje en materia de derechos de competencia. Es un rol tangencial, es decir, no el rol que le aportan o que le conceden en el caso, los autores en el caso de Estados Unidos y Europa. Ahora, esta tendencia a aceptar el arbitraje en derechos de competencia viene de la mano esencialmente de autores que han traducido tal cual las discusiones y las controversias de Estados Unidos y Europa a nuestra realidad latinoamericana. Y eso es un peligro. Y por otra parte, adicionalmente, si nosotros aceptamos tal cual el arbitraje en derechos de competencia, que no estoy diciendo que deba ser rechazado. Yo lo que creo es que hay que hacer un análisis puntual, un análisis casuístico. No debe ser adoptado tal cual. Si lo aceptamos tal cual, estamos incurriendo en el riesgo de que se pierda confianza en la región latinoamericana en las potencialidades del arbitraje. Porque los efectos negativos que se originen a partir de esta estrategia, a partir de esta tendencia, van a ser cargados al arbitraje como institución. Cuando el arbitraje tiene enormes potencialidades para tributar, como ustedes pueden ver ahí, para tributar a la integración regional. Esto. Muchas gracias por la atención. Agradecemos al doctor Johanes Sanmiguel por su exposición Arbitraje y Derecho de Competencia, Actualidad y Perspectiva. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a proceder a una pregunta. Si alguien, por favor, me puede ayudar con un micrófono. Si puede ponerse de pie, por favor, me traen el micrófono. De igual forma, el doctor Johanes va a estar en la mesa tres, así que las personas que quieran hacerle alguna consulta, pues él va a estar disponible ahí para contestar. Vamos a darle la palabra al caballero. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Sí. Mi pregunta es básicamente, nuestra ley dice que para someter una controversia al arbitraje tiene que ser susceptible de transacción. en este caso, es mi opinión que una controversia de derecho y competencia no solo afecta a las partes, sino también a los consumidores y a los otros competidores. Entonces, ya no estaríamos hablando de que existe arbitrabilidad objetiva, porque no pueden disponer libremente. Y luego que nuestra ley ha establecido un procedimiento sancionador a cargo de la superintendencia. Y si llevamos un arbitraje paralelamente a un proceso sancionador, podría dar dos resultados distintos. Que la superintendencia diga que el acuerdo es prohibido y que el tribunal de arbitraje diga que el acuerdo no viola el derecho de competencia. Entonces, quisiera saber cuál es la solución que han dado otros países sobre esta dualidad que podría haber. A mente, la respuesta que puedo aportar ahora, que de algún modo él pudo, o sea, pudiste haber, de hecho, te has respondido, ¿no? O sea, has dado los elementos que voy a avanzar yo. Independientemente de la respuesta que dé ahora en la mesa número 3, este tema yo en particular le voy a dar continuación, le voy a dar seguimiento. Sobre este tema, efectivamente, la ley de arbitraje, la ley de arbitraje y mediación ecuatoriana establece que solamente son susceptibles de arbitraje las materias sobre las cuales se puede transar, es decir, sobre las cuales puede recaer transacción. ahora, esto puede sostenerse la tesis de que las controversias de derechos de competencia sobre las cuales haya un solo perjudicado, que es el que instó el proceso arbitral, o es el que puede instar un procedimiento ante autoridad de vigilancia, judicial, independencia, según el país de América Latina, puedes encontrarte este argumento. Yo estoy a tono con tu razonamiento. A mí me parece que las controversias de competencia no, en principio, no deben ser sometibles a arbitraje en el caso de la región latinoamericana, por las características propias de los mercados en el caso de América Latina que no tienen las características de los mercados en Estados Unidos y en Europa. Yo sostengo la tesis de que esto debe ser visto de modo casuístico. Mi tesis es, mi línea de razonamiento es similar a la que usted puso. A mí me parece que derecho de competencia de arbitraje en América Latina creo que aún no hay elementos que permitan sostener que va a ser una experiencia digamos fructífera y productiva. Muchísimas gracias al doctor Yohanes Sanmiguel quien hoy nos acompaña con el tema arbitraje y derecho de competencia actualidad y perspectiva.